La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, soy Nadia Girón en este camino, dejad que los niños vengan a mí, lo dice el Señor en el Evangelio de Marcos, no se los impidan, los discípulos detenían a los niños que no se acercaban y les querían las madres sostener los niños para acercárselos a Cristo, eso es lo mejor que una madre puede hacer, es lo mejor que un padre puede hacer, acercar a sus hijos a Cristo, no se los impidan, denle la gracia de poder encontrarse con el abrazo más hermoso que santifica y que llena la vida que es el abrazo de Cristo, los niños son un tesoro, los niños son una gracia, en aquel tiempo de Jesús los niños no valían nada hasta que ya crecían, pero los niños para nosotros valen mucho porque eso nos ha enseñado Cristo en este Evangelio de Marcos, déjenlos, no se los impidan y Él los abraza y los acoge con todo amor, porque para Dios todos somos importantes, los niños son importantes, son ese valioso tesoro que si usted siembra en ellos la gracia de Dios, esa semilla va a florecer, por eso si usted está cerca de un niño, ámelo, abrácelo y que la bendición del Señor se derrame en cada niño que alienta en la faz de la tierra.